Cuba, una isla bañada por el sol y la tristeza, conocida por su cultura vibrante y su gente resiliente, pero una nueva sombra ha caído sobre sus costas, el fentanilo. Este opioide mortal, cien veces más fuerte que la morfina, está devastando la isla. Es una invasión silenciosa, una epidemia creciente. Las estadísticas son alarmantes, las historias, desgarradoras. El gobierno cubano, notoriamente hermético, permanece en gran parte en silencio, pero los susurros en las calles cuentan una historia diferente. Hablan de una crisis creciente, de vidas destrozadas y futuros perdidos. El flagelo del fentanilo no conoce fronteras, no discrimina, se alimenta de los vulnerables, los desesperanzados y los olvidados. Es una muerte lenta y agonizante, un descenso a un infierno en vida. ¿Cómo penetró el fentanilo las fronteras estrictamente controladas de Cuba? La respuesta es compleja, envuelta en secreto y rumores susurrados. Algunos señalan la ubicación estratégica de la isla, un punto de tránsito para las rutas del narcotráfico desde Sudamérica hasta los Estados Unidos. Otros culpan a la corrupción, alegando complicidad dentro del propio gobierno. Susurros de tratos hechos en la sombra, de funcionarios que hacen la vista gorda al flujo de esta sustancia mortal. La verdad, como la propia isla, sigue siendo esquiva. El mercado negro prospera en las sombras, alimentado por la desesperación. El fentanilo, barato y fácilmente disponible, se ha convertido en la droga preferida por muchos. Su control es insidioso, su atractivo mortal. La juventud cubana está atrapada en la mira de esta crisis. Décadas de dificultades económicas, oportunidades limitadas y represión política han creado una generación desilusionada y a la deriva. Muchos no ven futuro para sí mismos en su propio país. Recurren al fentanilo como un escape, una forma de adormecer el dolor de su realidad. Ofrece un respiro temporal, un momento fugaz de olvido en una vida desprovista de esperanza. Pero el precio de este escape es alto, a menudo fatal. Sus sueños se desvanecen, sus futuros inciertos. Son una generación en riesgo, atrapada en las garras de una epidemia que amenaza con consumirlos. El otrora elogiado sistema de salud cubano se está derrumbando bajo la presión de la crisis del fentanilo. Los hospitales están abrumados, carecen de los recursos y medicamentos para tratar eficazmente a los pacientes que luchan contra la adicción. La escasez de profesionales capacitados agrava el problema. La respuesta del gobierno ha sido lenta e inadecuada. Si bien los funcionarios reconocen la existencia de un problema, sus esfuerzos para abordarlo se han visto obstaculizados por la falta de transparencia y la reticencia a buscar asistencia internacional. La falta de acceso a medicamentos esenciales como la naloxona, un medicamento que puede salvar vidas y revertir la sobredosis de opioides, es particularmente preocupante. El silencio que rodea el tema no hace más que agravar la crisis, dejando a quienes luchan contra la adicción sintiéndose abandonados y solos. El estricto control del gobierno cubano sobre la información dificulta determinar el verdadero alcance de la crisis del fentanilo. Los medios de comunicación independientes están reprimidos, sus voces silenciadas, las estadísticas son escasas y el acceso a las comunidades afectadas es restringido. Esta falta de transparencia no hace más que agravar el problema, obstaculizando los esfuerzos para comprender y abordar las causas profundas de la epidemia. La narrativa del gobierno a menudo culpa al embargo de Estados Unidos por los problemas de la isla. Si bien el embargo indudablemente contribuye a las dificultades económicas no puede utilizarse como escudo para desviar la responsabilidad de las propias deficiencias del gobierno. La falta de inversión en salud pública, la represión de la disidencia y el clima generalizado de miedo contribuyen a la crisis. La crisis del fentanilo en Cuba es un problema complejo sin soluciones fáciles. Es un síntoma de problemas sociales más profundos que han estado latentes durante décadas. La falta de oportunidades económicas, la represión política y la sensación de desesperanza están llevando a los jóvenes a buscar consuelo en una droga que sólo ofrece olvido. El gobierno cubano debe reconocer la gravedad de la crisis y tomar medidas concretas para abordarla. Esto incluye invertir en infraestructura de salud pública, aumentar el acceso a programas de tratamiento y prevención y fomentar un entorno donde el diálogo abierto sobre la adicción a las drogas sea posible. El futuro de la juventud cubana está en juego. ¿Se les permitirá alcanzar su máximo potencial o seguirán siendo reprimidos por un sistema que no les ofrece esperanza? El momento de actuar es ahora, antes de que otra generación se pierda por el flagelo del fentanilo. La construcción de una Cuba libre y próspera comienza con cada uno de nosotros. Tu opinión cuenta y juntos podemos hacer la diferencia. Te invito a unirte a esta comunidad de reflexión y acción, suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo tus ideas. Por una Cuba libre y sin drogas, el futuro depende de todos. Gracias por ver el video.